Antonio Salazar, en su ritmo incomparable Nunca pensé que el día llegaría Que me dejara sin tu querer Quería una larga vida a tu lado Nunca pensé que iba a suceder Noches hermosas de alegría Días hermosos con tu querer Desvanecieron ya en un momento Cuando me diste tu cruel adiós Vuela paloma, vuela Vuela más allá Llévate mi alma entera Ya no me importa más Vuela paloma, vuela Vuela más allá Que me importa mi vida Si no te tengo ya Vuela paloma, vuela paloma Vuela paloma ya Terminaste con mi vida Que feas la soledad Vuela paloma, vuela paloma Vuela más allá Que se acaba este tormento Ya no quiero más llorar Vuela paloma, vuela paloma, vuela paloma Vuela paloma, vuela paloma, vuela paloma Vuela paloma, vuela paloma, vuela paloma Vuela paloma, vuela paloma, vuela paloma, vuela paloma Quería una larga vida a tu lado, nunca pensé que iba a suceder Noches hermosas de alegría, días hermosos con tu querer Desvanecieron ya en un momento, cuando me diste tu cruel adiós Vuela paloma, vuela, vuela más allá Llévate mi alma entera, ya no me importa más Vuela paloma, vuela, vuela más allá Que me importa mi vida, si no te tengo ya Vuela paloma, vuela paloma, vuela paloma ya Terminaste con mi vida, te feas la soledad Vuela paloma, vuela paloma, vuela más allá Que se acabe este tormento, ya no quiero más llorar Andoriza la sangre y su ritmo inconfortable